Aquí traigo un dulceso para los pollos del presente No tiene comparación porque el ritmo es diferente Oye sonar el timbal, el bajo y la tumbadora Que junto con el bongo le canto mi guaguancó Guaguancó, coromillare, para que vacilen todos Y dicen Pa'l monte me voy, con mi dulce sol Es que yo me voy pa'l monte y me llevo el guaguancó Pa'l monte me voy, con mi dulce sol Rico, rico, rico esta caballero, oye mi guaguancó Pa'l monte me voy, con mi dulce sol Ven y ven y ven y baila mi mambo Pa' que goce como yo Pa'l monte me voy, con mi dulce sol Me sigue el guaguancó ¡Anda! Y llega el espectáculo ¡Eh! Pal monte me voy, con mi dulce sol Es que yo me voy pa'l monte y me llevo el guaguancó Pa'l monte me voy, con mi dulce sol ¡Pero que ven y Belén, beben y Belén, beben y Belén, pal monte, oye mi guaguancó! Pa'l monte me voy, con mi dulce sol Que Jimmy tiene la llave, baila, baila como yo De donde me voy, con mi dulce sol Al monte me voy, con mi dulce sol De que yo me voy para el monte, y me llevo el guaguancote Al monte me voy, con mi dulce sol Rico, rico, rico esta caballero, oye mi guaguancote Al monte me voy, con mi dulce sol Que yo me voy para el monte, y me llevo el guaguancote Al monte me voy, con mi dulce sol ¡Juega! ¡Pamonte!